Soy una pequeña parte de un movimiento mucho más grande, dijo ayer Greta Thurberg en una conferencia en Madrid. La pequeña héroe agigantada recorre el mundo con un clamor. Dejen ya de joderle el futuro a los jóvenes. Ayer dijo, esto es una prueba de que estamos teniendo un impacto, que los políticos intentan silenciarnos de forma desesperada. Tienen que dejar de ser avariciosos. Es importante que entiendan que la vida es más importante que el dinero. Greta tiene 16 años y mientras sus palabras caían, miles de kilómetros cuadrados de bosque eran consumidos por el fuego o por la ambición. Y cientos de miles de personas se veían obligadas a dejar su casa porque no hay donde sembrar o no hay agua. Y millones sufrirán por las inundaciones y las sequías que vienen el próximo año y el año siguiente. Y miles de millones pagarán las consecuencias de no poder siquiera tomar el sol, so pena de pegarse un cáncer de piel. Hemos devorado este planeta de manera irresponsable y llegó la hora de pagar las consecuencias. Mi madre vio los campos florear y los cielos azules. Mis hermanos y yo vimos techos grises. Los más jóvenes conocerán el color negro de la extinción. El cambio climático ha acelerado nuestro propio final y seguimos apostando al petróleo. Seguimos usando platos de unicel y bolsas de plástico aunque no los necesitemos. Seguimos exigiendo carne a diario a pesar de que miles de millones de animales que consumimos viven para morir y dejan sus huellas en el campo. Y los que pagarán no son los dueños de la industria que nos llenan de plástico o contaminan los mares o queman el cielo. Pagarán los más pobres y la clase media. Los miles de millones que viven en las ciudades con apenas seguridad social. Los miles de millones en el campo que deberán migrar. El mundo debería ser un mundo de Greta Stunberg gritando ¡Basta ya! Pero por desgracia no somos capaces de rechazar un taco en plato de unicel. No somos capaces de dejar un popote, una bolsa de plástico de súper. Nos creemos muy vivitos por romper todas las reglas y tirar basura en las calles. Nos parece idiota el que usa más de una vez una bolsa que ya le llegó a las manos. Nos hacemos pasar de listos cuando quemamos el futuro. Muy vivitos políticos y empresarios inmorales. Muy vivitos ciudadanos poco concientizados. Ahora explíquenle a sus hijos y a sus nietos que, por vivitos, les llenamos los biberones de aguas negras.